¡Hey mi gente! Bienvenidos a esto que es The Coloring Book, hoy con esta página de color, con color a The Coloring Book Sound por parte de mis invitadas que llegan el día de hoy. Llegan, son afro-cubanas, afro-francesas, son franco-cubanas con raíces tunecinas, raíces venezolanas, ellas son las hermanas eBay, Lisa y Naomi que pasan aquí por The Coloring Book y nos van a contar páginas de colores de su vida en este The Coloring Book, en esta entrevista que llega aquí, en este día aquí a través de The Coloring Book. Ya pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram, arroba dadosoficial, raya al piso y por supuesto darle pin, dedito acá y campanita para que lleguen siempre las notificaciones de cuando sale el nuevo video de The Coloring Book. Así que vámonos con Naomi y con Lisa. Bastantes años haciendo música, pasaron por la academia, pero ¿cómo arranca todo este viaje musical? ¿Cómo pica ese gusanito? Y hablemos de eso, pero cuando estaban de niñas. Empezamos la música a los 7 años, haciendo música clásica, hicimos música clásica más de 10 años. ¿Qué aburrido, Naomi? No, eso no es aburrido, ¿no? Qué cómico. Y después empezamos el grupo cuando terminamos como 14. Ok. Más. Empezaste a escribir a los 14, empezamos el grupo como a los 16. ¿De qué escribiste primero, Lisa? Una canción que se llama Cry For You, que era chea, más chea, muy chea. Y Naomi no le gustaba para nada esa canción. Cuando yo le toqué la canción por primera vez, me dijo, eso es tremenda mierda y se fue, y se fue. ¿Y renunció al grupo antes de haber empezado el grupo? Antes que había, antes de todo. No habíamos hecho nada y ya no le gustaba. Pero después trabajé sobre esa canción más y más y más y de repente le gustó a Naomi, le gustó a otras personas. Y entonces hice otras canciones. Y un día me propusieron de hacer un EP, que son como un disco de 4 o 5 canciones. Y Naomi me dijo, tú no vas a hacer ese EP sin mí. Y el de este no. Ok, vamos pa'lante, le dijiste. Pa'lante. Vamos pa'lante. Empezó de manera muy natural, muy orgánica, nada más como dos adolescentes en su cuarto cantando canciones de amor y hablando de temas de verdad que duelen y hacer algo con ese dolor. Y hablando de nuestra familia, habíamos perdido a nuestro padre joven y a nuestra hermana. Y entonces era de verdad algo... Visceral. Visceral. Y empezó así, nada más piano voz. Y Naomi después le puso cajón y eso era como el esqueleto de eBay. Y cuando nos encontramos con Richard Russell, que es nuestro productor, y que nos preguntó qué álbum quieren hacer, nosotros le dijimos, bueno, Naomi tenía esa visión precisa de trabajar con música electrónica y con hip hop, que siempre fueron parte de nuestra influencia, y ahí fue que encontramos de verdad el sonido de eBay, que es una mezcla de música yoruba, música tradicional cubana, que crecimos oyendo esa música desde siempre, y de música de hoy, que es música que nos encanta, que es hip hop de hoy, música electrónica, como James Blake, como Fink, y Soul Music. ¿Qué alma tiene la música yoruba que hace que ustedes realmente quieran hacerlo y no dejarlo ahí simplemente como una música que escuchaban en su casa? No, es que es parte de nosotras, nacimos y crecimos escuchando yoruba en nuestras creencias, y no, no, es parte de nosotras. No íbamos a dejar eso ahí por aquí, no, 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 ¿qué va? Bueno, de las dos, ¿quién es la cabeza y quién es el corazón de este grupo? Creo que... La verdad es que yo diría que tú eres el corazón. ¿Por qué? Porque sin Naomi no se hubiera hecho, Naomi fue la que impulsó todo, la que dijo vamos a hacer, no lo vas a hacer sin mí, ese EP lo voy a hacer contigo, y cuando se apareció la disquera XL, yo esta vez no trabajaba, estudié en la universidad y como tenía miedo de pasar ese paso, esa barrera, y a mí me dijo, tú lo tienes que hacer porque si no te vas a despertar un día a los 50 años con tremenda envidia y no te va a gustar no haberlo hecho, entonces creo que el impulso, ese impulso de corazón es Naomi. Ok, bueno Naomi, ¿por qué piensas que ella es la cabeza entonces? Porque ella escribe. ¿Solo porque ella escribe? No, no solo porque ella escribe, no, pero porque, no porque tú dices eso, no solo, no porque escribe las canciones, porque ella piensa las canciones, ella empieza la canción y yo la termino, es un poco así, entonces es la cabeza porque ella es la que empieza las canciones, que escribe, que hace la melodía. ¿Qué sueños tenían, como al menos a corto, mediano plazo, que ya vieron que se pudo cumplir y empiezan a ver que este mundo está lleno de infinitas posibilidades para ustedes en todo el mundo musical? Eso sí, es lindo lo que dices porque de verdad empezamos nada más pensando, vamos a hacer un álbum, that's it. Y después empezaron como, y siempre digo, después de haber hecho el álbum, al escuchar a nuestro primer álbum, nació el fuego y era como, vamos, tenemos que girar por todo el mundo y lo hicimos y eso era tan lindo, sabes, hacer algo que tú tenías en la mente. Pero ahora lo que queremos hacer es trabajar mucho más. ¿Qué les ha impactado en este momento, en este punto que dicen como, oh, por Dios, cómo puede estar sucediendo con nosotras este tipo de cosas, con nuestra música? En las colaboraciones y conocer a gente es increíble, por ejemplo a Prince. ¿Por qué? Y que vino a vernos en concierto, a tocar, eso fue un poco como, wow. Y también el Lemonade fue increíble. ¿Por la de Leal P? Ajá. O sea, tuve ese álbum como de primera mano y me llamó la atención, así verlas, lo voy a confesar, o sea, fue como amor a primera vista, yo dije como, oh, por Dios, ¿quiénes son? Y hace poco me enteré que eran ustedes, chicas. Ajá, felicitaciones. Gracias. Eso sí fue muy lindo. No, pero eso sí fue muy lindo, darse cuenta de que, ¿sabes? Somos una franco-cubana, así, somos unas cositas chiquiticas y saber que gente como Prince o como Beyoncé escuchan a nuestra música es como... Y K-Pap también fue como, wow, what? Están famosas, muy famosas. No, no tanto, pero... Pero ahí vamos. Como dice J Balvin, ahí vamos. ¡Oh, yeah! ¡We are the best! ¡We are the best! Ahorita que están como andando por acá, por Suramérica, ya han tenido la oportunidad de escuchar más sonidos latinoamericanos, más ruts latinos. En este momento los sonidos en Latinoamérica están como muy fuertes a nivel mundial. ¿Hay algo de eso que les seduce? ¿Hay algo de eso que les llama la atención? ¿O hay algunas cosas que dicen como, ah, ¿por qué hacen eso? A mí me gusta que se oiga reggaetón en todo el mundo, a mí me encanta. Y también me gusta la música tradicional de Latinoamérica. ¿Como cuál? ¡Qué increíble! Bueno, decía, lo he dicho mucho hoy, pero el último concierto que yo vi en Londres fue Totolomón Pocina y fue increíble. Y ver a cómo la gente canta y la gente... Es que esa pasión que tiene la gente por la música tradicional es algo tan maravilloso. Y creo que lo lindo es mezclarlo todo y eso es lo que tratamos de hacer. Pero sí, Latinoamérica tiene una influencia increíble en el mundo hoy. La generación de colombianos nos sintamos más orgullosos de ser colombianos. ¿De alguna manera sienten ustedes que el arte y la música hace que ustedes sientan orgullosas hoy en día de esa parte latina? Siempre estuvimos orgullosas de ser cubanas. ¿Cómo precisamente vivieron esa etapa de niñas? ¿Cómo las veían en el colegio, después de ser cubanas, todo eso? Eso era muy interesante porque antes crecimos con otro par de gemelas que eran franco, 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 francesas. Y nos veían como las gemelas un poco raritas. Pero de repente pasó algo y todo cambió y fue como... Son cubanas. Ajá, yo quiero ir a Cuba también, me gustan. Y la gente empezaba a... Bueno, la gente empezaba a ver también lo que es la riqueza de Cuba y lo lindo de Cuba. Y entonces eso fue muy interesante verlo, ese cambio. Pero Naomi tiene razón. Siempre nos... Siempre... Nunca debimos entre Francia o Cuba. Somos franco, cubanes somos los dos. Y más, venezolanas, tunecinas, somos mucho más, pero... Pero no, nunca escogimos entre los dos. Organizada de las dos en la gira. Es simple, Naomi es la más desorganizada de las dos. Eso es simple, es muy desorganizada. ¿Y quién es la del bullying en medio de la gira? ¿A quién le encanta hacerle bullying a la otra? Naomi. ¡Ya! Pero bullying tampoco así. Bullying es un poco, la palabra es un poco fuerte. Bullying es... Ella es la gangsta. Ella es la gangsta del grupo. Ella es la... ¿Quién es la más complicada para levantarse? ¿A quién le encanta levantarse tarde? Naomi. Naomi. Hablemos un poco entonces de algunas virtudes de Naomi. Ay, Naomi es tremendo músico. No, Naomi es tremendo, tremendo músico. Es una percusionista extraordinaria y... No, me siento afortunada de poder tocar con ella, de verdad. O sea, te voy a decir algo, Naomi. Eso, cuando una persona tiene tanta sensibilidad hacia la música, es como una parte conectada hacia Dios y hacia el universo. O sea, que ahí está súper conectada. Háblame un poquito de influencias de Lisa. No, Lisa es una artista genial que escribe muy bien, que me encantan sus melodías. Aunque a veces soy un poco dura con ella, pero es porque la quiero y que... Quiero que sea más, mejor y mejor. O se ven en unos cinco años, o si se proyectan, o más bien lo dejan como fluir. Fluir, y si lo dejan fluir, ¿qué sienten que pueden llegar a ser como y ven? Es una linda pregunta. Lo dejamos fluir mucho porque pensamos que no hay que esforzar todo, ¿sabes? Las cosas tienen que también caer como tienen que caer. Pero, al mismo tiempo, yo creo en la visualización. La visualización. Y tenemos muchos sueños. Muchos, muchos, muchos sueños. De trabajar con gente increíble y de sentirnos más fuertes y de ser mejores. Cada álbum, cada disco. Que cada disco sea mejor. Sea mejor. Pienso que hay que ir a poquito a poquito, pero vamos a ir lejos. Vamos a tenerlas acá. Y pues nada, como que algo que quieran decirle a todos esos jóvenes que están ahí atrás. Quizás también tratando de seguir sus sueños, de maquinar sus sueños. Encuentra quién tú eres y... Pa'lante. Vamos pa'lante, mi gente. Bueno, mi gente, ustedes conectados ahí. Chao. Chao.